Veníamos programando una reunión con la gente de la policía, la gran preocupación nuestra de los menores por ahí saliendo mucho en la calle o tomando, ingiriendo mucha bebida alcohólica, los menores, así que hemos hablado con la policía. De paso también hemos invitado a la gente de Ecología para que venga también a dacharle el tema de las horquillas y los animales, del cuidado de la naturaleza. También le hemos invitado a la gente de Hogar de Día para que venga también, para que se pueda trabajar en conjunto. Creo que la gran preocupación nuestra de la comunidad Bororé es el tema de los chicos de la calle, que venimos hace muchos años trabajando y lamentablemente no hemos podido lograr definitivamente. Creo que también falta el acompañamiento de los otros caciques, que hay varias comunidades también, que también hay que empezar a hacer las reuniones. Por ahí nosotros sacamos varios chicos de la comunidad Bororé de la calle, pero los otros chicos siguen viniendo. Así que también creo que la responsabilidad de los demás líderes tiene que ser también empezar a trabajar conjuntamente con las autoridades, porque solo nosotros es imposible. Así que hemos conversado también que la policía actúe los sábados a la noche, cuando hacemos los bailes dentro de la misma comunidad también, que siempre a veces la gente se quiere divertir, que también puedan venir. Y bueno, también trabajar en la revisación de todo, por ahí si alguno viene con arma, o viene con droga, o que siempre a veces viene gente de afuera. Así que también va a hacer ese el trabajo que va a hacer la policía, acompañando a la aldea Bororé. Bueno, la verdad que felicitarles el vino, porque vemos que acá se dice, se va a hacer una reunión y vienen todos prácticamente lo de las comunidades. Mucho más que a veces cuando el foro de seguridad convoca a los vecinos en un barrio, van tres. La verdad que aparentemente la gente tiene interés en poder saber cuál es también el punto exacto donde no deben de llegar y a veces se equivocan. No, la gente realmente siempre me acompaña muchísimo, yo me pongo muy contento con los integrantes de la comunidad. Cada vez que convoco para la reunión vienen toditos y eso es algo muy importante. También está el interés de los padres y las madres, pero creo que hay una conciencia que tenemos que trabajar muchísimo, porque nosotros antes, como hablábamos de la libertad que teníamos, siempre decíamos, nuestro hijo se iba a la casa de los amiguitos y se quedaba dos, tres, cuatro días. Y acá, hoy por hoy ya es imposible, porque antes era monte, ahora no, ahora ya hay una ciudad, hoy ya hay peligro de todo, ya por ahí, pues es lo que justamente yo hablaba hoy, que las madres por ahí, los chicos quedan tres, cuatro días en el centro dormiendo y no se preocupan porque creen que está la casa de un tío o la tía, pero eso no es así. Así que eso es lo que estamos trabajando, en concientizar a las madres para que se preocupen más por los chicos y que cuando los chicos no vienen dos, tres horas, bueno, que salgan a buscar.